Fantastic Four, cuatro fantásticos de 2015, película dirigida por Josh Trank y protagonizada por Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell y Toby Kebel. Película conocida popularmente como Fanforestick y de muchas otras maneras que no puedo reproducir en este vídeo sin caer en el cajón de palabras malsonantes. Ya sabéis que los derechos de los cuatro fantásticos expiraban para Fox y decidieron poner en producción una película que es esta simplemente por el hecho de que no querían perderlos. Así que esta peli se la podían haber ahorrado, no hubiese pasado nada, pero decidieron hacerla, decidieron hacerla señoras y señores, chicas y chicos. Josh Trank también era un director prometedor pero muy joven, un 20 añero prácticamente, si mal no recuerdo aquellos tiempos, o recién cumplido los 30, pero era una persona muy joven que podía dar una muy buena visión o también pues ser una persona que pecase de inexperiencia. A ver, este tema lo voy a encarar rápidamente, el tema de Josh Trank. No sé en qué lado ponerme porque no puedo hacerlo, es decir, él ha asegurado que es una de las peores experiencias de su vida, que le sabotearon, que destruyeron su película, que la cambiaron por completo, lo cual me creo, obvio, es que es obvio, es evidente que pasó así, que su visión era completamente distinta, en fin, que fue un desastre que no pudo controlar, pero también reconoce, ya de forma un poco cómica, que fue un desastre por su parte. Y luego hay otras voces que aseguran que él fue un desastre de director, que no pudo, o sea, que era un caos, que cada día era una cosa y que no tenía lo que había que tener. Yo no sé de quién fue más culpa, no voy a señalar a Trank más de lo que merezca, ni tampoco le voy a quitar culpa. Solo sé que esta película es un desastre sin parangón. Y por eso yo le he dado un poquito de valor, sobre todo a la primera de las dos de los 2000, pero bueno, a ambas, especialmente la primera, porque la segunda ya es difícil. Pero un poquito de valor en cuanto a... Es que podía llegar algo peor, ¿no? Efectivamente. No se puede valorar una peli por... Bueno, es que no es tan mala como otra, pero en el fondo eso también nos hace recordar cómo es una escala de valores. Es decir, también hay un 10, pero también hay un 0, ¿no? Entonces hay que ponerlo en valor y por eso yo quería destacar un poco esa tontez inocente y un poco familiar, aceptada en algunos momentos de la vida, ¿no? Como son las de los 2000, especialmente, insisto, la primera. Que en esta, pues, no se encuentran por ningún lado esas características. Aunque sean no buenas, pero no tan malas, ¿no? Aquí, ¿qué podemos destacar? Pues, mire, podemos destacar que al principio de la película, con el prólogo y todo esto, no promete mucho, pero no está muy descarrilada. Podemos destacar que hay momentos del primer acto, que es bastante aburrido, en los cuales, de alguna manera, hay cosas decentes. Mínimamente, alguna conversación, me refiero. A partir de ahí es que esto es insalvable. No quiero perder mucho tiempo, película muy aburrida, es un coñazo de película, es una película tremendamente soporífera, que no te aporta nada, que es muy difícil que prestes atención, la verdad. Es tener muy bajas las expectativas. En unas expectativas neutras, no digo altas ni críticas, digo muy neutras o bajas incluso, esta peli sigue suspendiendo, porque es muy aburrida. Por no hablar del tratamiento de los personajes. En fin, el personaje de Kate Mara, la mujer invisible, hace honor a su nombre. Esto es un chiste. Este personaje no hace nada en la película. No sé, podrían haber hecho que fuesen los tres fantásticos, porque no aporta en absoluto a la peli, la verdad. Y se mete mucho en el mundillo este de los laboratorios, laboratorios y tal, que puede ser interesante la perspectiva que le puedes dar más oscura del origen de los cuatro fantásticos. A mí me gustaría, creo que es lo mejor, un enfoque más Marvel Comics, Marvel Studios, pero bueno, también puedes darle esta visión. Si es la visión del director, que nunca lo sabremos exactamente, pero es que también se meten en un embolique extraño de cosas que no aportan nada, que son aburridas, que son flojas, y que acabas sintiendo bastantes ganas de que se acabe. Por no hablar de Doom, el Doctor Doom es un desastre, es la peor adaptación que hemos visto, yo creo, y eso que hay varias que son malas, pero es que en esta ya es un chiste, no aporta nada. Esos momentos en los que se teletransportan a no se sabe muy bien qué... No sé, es como varias misiones... No tiene mucho sentido, la verdad, la película. Es que no tiene mucho sentido, es que no puedo añadir mucho más a esta peli. O sea, es... Bueno, si os ha gustado, me gustaría que me lo dejaseis en comentarios y me dijeseis por qué o qué cosas buenas la podéis encontrar, que también es un reto interesante, que esto no es tampoco echar basura por la boca todo el tiempo. Vamos a intentar buscarle algo positivo a esta peli. Pues os reto a que me digáis cosas buenas, porque a mí, verdad, que me cuesta, o sea, lo digo de verdad, aparte de lo que he dicho, de que, bueno, a lo mejor al principio dices, bueno, pues a lo mejor no está tan mal como... Vamos a ver, pero luego es que ya entras en una dinámica en la que la peli solo empeora. Además de que es que no tiene mucho sentido, como he dicho, todas las misiones lo encajas y dices, bueno, que es un descubrimiento personal de los protagonistas, pero luego ves lo que le hacen a Susan Storm. Pero es que ya no solo es el protagonismo, es que se limita a decir las frases tontas de, bueno, que no tiene muchas líneas más allá de ser la chica del grupo, que yo creo que esa fase ya la hemos pasado hace muchas décadas, que ya hemos dado un poco de protagonismo a los personajes femeninos en este tipo de historias, pero bueno, aquí tampoco se les ocurrió nada, para que no nos vamos a engañar. Entonces queda todo como muy a medias, queda como muy inexplicable también, no insisto. Hay muchas cosas que dices, ¿esto cómo funciona? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no ha pasado esto otro cuando vienen aquí, vienen allá? ¿Qué puñetas pinta Doom en todo esto? ¿Cómo lo encajamos? Pero no hay muchas respuestas para estas preguntas, chicas, chicos. No hay muchas respuestas, por no decir que no hay ninguna. Y bueno, querían hacer como crossovers, no sé si con estos o con los anteriores, de Cuatro Fantásticos, X-Men y tal, acabó todo en el basurero. Esta peli estuvo muerta en un inicio, se estrenó ya con malas críticas, las críticas del público fueron peores, la recaudación no fue la mejor, y se acabó, y fue olvidada, enterrada, y adiós. Entonces, bueno, con ganas de ver una Cuatro Fantásticos, que aún queda tiempo, pero cada vez queda menos, supuestamente se va acercando, en algún momento la vamos a tener, y pues eso también hace que estemos con ganas y que recordemos también cómo fueron las pelis anteriores de este supergrupo de la primera familia, de Marvel, que tanto nos gustan a muchos. En fin, yo creo que es evidente, ¿no? Fantastic Four, Cuatro Fantásticos, se lleva una de menos. La nota más baja de toda la lista de calificaciones, a excepción de las F, que como ya sabéis están dedicadas a las peores películas de la historia, y no hablo de las mil pelis, no, no, hablo de unas elegidas, de las 20, 30, 40 peores películas de la historia, de estas que dices, no la puedo poner más de un 2 o un 3, ¿no? En esta estoy seguro, porque además es que hasta en IMDB, está sobre el 4, tampoco podemos pasarnos de suspender, pero evidentemente esta peli no puede aprobar, eso de ninguna forma. Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, ya sabéis que podéis suscribiros si os gustan las reviews, podéis dejar en vuestros comentarios vuestras opiniones sobre las pelis, sobre qué expectativas tenéis de cara a la adaptación de Marvel Studios por parte de estos personajes, en fin, todo lo bueno o malo, regular, lo podéis comentar, y yo suelo siempre leerlo y responderlo prácticamente siempre, así que ahí ya sabéis lo que hacer. Nada más, espero que estéis suscritos, y si no, también sabéis que podéis suscribiros, darle algún like, nunca habéis nada mal, a los vídeos, a las reviews, y ya nos vamos a ver pronto, en un par de días, con otra review. Así que pronto nos vamos a ver de nuevo, hasta entonces, un saludo, y chao, chao. Chau. 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 Gracias.